Cien en Expansión.com es presentado por Cadillac. Esta semana conoceremos las más recientes notificaciones de Facebook. Además, el horno no está para tapas y nada por aquí, nada por allá, más que un truco de magia es la triste realidad. La mejor manera de avanzar en los negocios es contar con la información de primera mano. Las nuevas notificaciones de Facebook se darán a conocer este jueves cuando la red social revela los resultados de su primer trimestre en la bolsa. Recordemos que desde el inicio los inversores han mostrado preocupación sobre ciertas áreas de la compañía que van mucho más allá del momento incómodo en el que todos enteran que uno perdió el interés en una conversación y la abandona. Lo que realmente preocupa a los accionistas es la forma de monetizar el espacio móvil y la necesidad de obtener mayores ganancias de los presupuestos publicitarios de las marcas de consumo. Mientras que los usuarios adoran espamear a sus seguidores anunciando los servicios y cachivaches que se han puesto a la venta, compañías como General Motors han cuestionado la efectividad del sitio como medio publicitario, no así empresas como Coca-Cola y Ford que avalan su uso en este sentido. ¿Pero qué medidas han tomado la red social para prevenir el troleo de sus inversionistas? Para fortalecer su presencia en el mercado móvil, la red social compró el sitio Face.com que permite el reconocimiento facial para etiquetar automáticamente las fotos, además de la adquisición de la popular aplicación fotográfica Instagram y la posibilidad de un acuerdo con el navegador Opera. Aún así, analistas consideran que es muy pronto para saber el impacto que estas tácticas pudieran tener. En el primer trimestre del año, los ingresos de Facebook crecieron 45%, pero sus utilidades netas en este periodo cayeron 9% para ubicarse en 205 millones de dólares. La firma tuvo un accidentado debut en el índice tecnológico Nasdaq cuando el 18 de mayo sus acciones cerraron con un alza de apenas 0.61% a 38.23 dólares tras haber alcanzado hasta 45 dólares. ¿Los inversionistas le darán like a esta estrategia? Lo sabremos al término de la semana. Este jueves, Rodrigo Rato, el expresidente del Socorrido Banco Banquia, comparecerá ante el Congreso Español para hablar sobre su gestión al frente de la entidad. Junto a él, brindarán explicaciones la ex ministra de Economía Española, Elena Salgado, y el ex vicepresidente de Gobierno, Narcís Serra. Pero la rendición de cuentas del escándalo no terminará ahí, pues la Audiencia Nacional de España abrió una investigación penal sobre la salida a Bolsa de Banquia, señalando como sospechoso al propio Rato, entre otras 32 personas. Rato fue presidente de Caja Madrid durante 2010, fecha en la que se integró junto con otro grupo de cajas de ahorro para dar nacimiento a Banquia en 2011. También fungió como director del Fondo Monetario Internacional y presidió el banco en disputa durante el proceso de su salida a Bolsa, que recordemos fue sumamente criticada por el elevado importe de la operación. Recientemente, el ex presidente de Banquia se vio forzado a presentar su renuncia cuando se dio a conocer que el banco sería nacionalizado con una inyección de 23.456 millones de euros en un momento en el que la postura del gobierno español ante la crisis bancaria era clara. Señores, el horno no está para tapas. Aunque fuentes aún no lo confirman, se dicen que la única tapa que le interesa a Rodrigo Rato es la que le permite taparle el ojo al macho. Nada por aquí, nada por allá. Más que un truco de magia es la triste realidad de Grecia. Este martes, el gobierno del país presentará sus planes para ahorrar 11.700 millones de euros a través de una estrategia que se esmera por no parecer a favor de recortes que sumen más en la miseria a los votantes, quienes ya están hartos de la austeridad. Anthony Samaras deberá llegar a un acuerdo con la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo para permitir la emisión del próximo tramo de ayuda que llegará probablemente en septiembre próximo. Lograr el acuerdo sobre los impopulares recortes será el primer desafío importante para Samaras desde que asumió la presidencia del país en junio. Su gobierno dio una buena impresión a los socios europeos, pero irritó al interior de Grecia, acusado de ser muy débil al pedir cambios en las condiciones del rescate. Sin embargo, algunos socios europeos, principalmente Alemania, han dicho que si bien estaban dispuestos a modificar el programa, no cambiarían sus principios fundamentales ni sus objetivos. Y la nota de color de esta semana es multicolor, plural como los Juegos Olímpicos que se inician este viernes en una inauguración que correrá a cargo de Danny Boyle, el director de Slumdunk Millionaire y 127 Horas. Al ser la tercera ocasión en que Londres hospeda estos Juegos, uno podría pensar que no se escatimará en recursos para la celebración y al ver el presupuesto se comprueba. 14.600 millones de dólares se anticipan para los Olímpicos. Este número sufrió dos revisiones y es casi cuatro veces mayor a lo prometido por el gobierno británico en 2005. Las autoridades temen que el contratar más agentes de seguridad durante los Juegos incremente hasta en 3 mil millones de dólares el costo del evento y también estiman un aumento diario de 3 millones de desplazamientos de personas en la capital, por lo que alrededor de 10 mil millones de dólares fueron invertidos solamente para satisfacer la demanda de transporte. Sigan en CNN Expansión Laboraje y Empresarial a través del blog Información Privilegiada. Que tengan una semana exitosa. Yo los espero el próximo lunes con la información de primera mano. CNN Expansión.com fue presentado por Cadillac. CNN Expansión Laboraje y Empresarial a Kirchner a la